Buenos días, pues yo vengo que tengo la lavadora puesta y me gusta ponerle el suavizante en los últimos 25 minutillos para que la ropa, el suavizante llegue a la ropa y quede ahí el olorcillo rico del suavizante Así que, a eso vengo, estoy recogiendo toda la casa, ya tengo toda la casa, casi casi, me queda na, na José en la rehabilitación y yo, ya nada más que me quedará, cambiarme el jersey Una capita de chapa y pintura, como os he dicho toda la vida, y arreando Y ahora lo que voy a hacer es hacerme el desayuno, que ya es hora de desayunar, son casi las 10 de la mañana y es casi hora de desayunar, así que voy a ponerme a hacer el desayuno y ya os cuento cuando desayune Bueno, pues ya estoy desayunando y como está muy negro, muy negro el cielo voy a meter el tenderero dentro, y tenderé dentro, pues no me fío ni un pelo de que se ponga a llover Pues nada, estoy aquí comiendo, que se me ha caído todo el huevito Me he hecho una tostadita con huevo revolto y se me ha caído todo el huevo por el plato, así que voy a desayunar tranquilamente Voy a mirar Instagram y esas cosas, antes se leía el periódico con el desayuno ahora se ven las redes sociales, pero bueno, todo sea hacer algo Y enseguida pues nada, acabará la lavadora, la tenderé, acabará de recoger y arreglarme, arreglarme para el médico Vamos a ver qué vamos haciendo Vale, pues ya me voy Jolín, al final me he liado, me he hecho el armario de los jerseys porque claro ya, jolín, es que han bajado las temperaturas de golpe A ver, no como para ir abrigado hasta el cuello y jersey de lana pero que han bajado las temperaturas Y me he liado con el armario de los jerseys, me he liado He acabado la lavadora y he guardado la ropa Total, que si me doy cuenta llego tarde Porque son las 11 y tengo ahora las 12 y 10 El problema no es llegar, son 30 minutos El problema es aparcar, que esa zona ya es todo el centro de Alcira Así que nada, me voy para allá Y ya os iré contando qué tal Bueno, pues ya estoy aquí, mirad Vale Ahora solo queda esperar que me llame y que me diga qué tal está todo Me hace un fresquito de verdad Yo soy de casa sin chaqueta, pero aquí me la tengo que poner de un fresquito Así que, bueno, pues ya os iré contando, a ver qué dicen Bueno, pues ya he llegado a casa He salido del médico Y me he ido a, enfrente del centro de salud Hay una tienda que se llama Primaprix Y ahí está lo del producto este que yo ando buscando Que bueno, que ahora lo venden aquí en el Pepco Pero digo, ah, voy a entrar Porque ya hay un rato que estoy dando la comida también Y oye, si está, pues me lo llevo Y sí, sí que estaba Es el Pink Stuff este Que se me gastó y es que me encanta para la cocina Pero He visto La pasta esta Que también la andaba buscando Pero nunca la tenían Tampoco voy cada dos por tres Cuando voy al médico ya está Que va súper bien para muchas cosas La vitrocerámica Manchitas en la ropa Tenía ganas de encontrarla Pues ya la tengo Pues eso Y ahora estoy aquí y ahí ya con la comida Te voy a hacer Un pollito Luego encontramos lo de pollo De este que te compré Sin piel ni pepitas Con verduritas En la frijera de aire Y ya lo tengo Ay, bueno, pues os voy a contar así Mientras cocino en plan Ay, qué guay, qué contenta estoy Y claro, estoy contenta por algo, ¿no? Ahí me veréis mejor A ver Las pruebas de la oncóloga Todas bien Así que Seguiremos Cada tres meses Con las analíticas Y La resonancia Y la mamografía Cada año Así que perfecto Me ha dicho Que sigo siendo persona de riesgo Obviamente Y que cualquier cosita Que yo me vea Que yo me encuentre Que yo Que me vaya mi médico De cabecera Mi doctora en este caso Y te meter en un protocolo Más urgente Porque eres persona de riesgo Ya está Que disfrutemos el año Que lo acabamos bien Porque me han preguntado Qué tal la pierna Qué tal todo, ¿no? Y nada Le he dicho Pues eso Que Todo Que todo ya Todo iba Se iba encarrilando ya Me ha dicho Que acabemos bien el año Que lo disfrutemos Que el año que viene Se prevé Bueno Que ya era hora también De jolín De tener buenas noticias Que yo creo que también Nos lo merecemos Que nos vengan cosas buenas Y Y nada Así que Súper bien Muy contenta Muy contenta Muy contenta A mis hijos A mi madre Y a mi padre Y están todos Pues muy contentos Claro Uno solo yo Todos estamos muy contentos José también está muy contento Para que no vamos a engañar Bueno Pues estoy gastando Todas las verduras Casi todo Aunque me queda en la nevera Ya de verduritas Porque El domingo Si no llueve Espero que no llueva Por Dios No da agua Pero Vamos al mercado Este de aquí De Cordera A comprar Que yo iba antes Yo hace De años iba ahí Y compraba la verdurita Y la fruta Para 15-20 días Bueno Es que esta vez madurado Esta vez madurado Un montón La que compramos allí Donde Juan Diego A ver Lleva por favor Ahí Ya está No te caes Anda Me ha durado bastante Y hoy pues voy a hacer Esto Una buena Fuente de verduras Ahora voy a coger Una patatita También la voy a cortar A daditos Y Y oye Y el pollo Y Una buena comida Vamos Creo yo Verduras Carbohidratos Que de verduras He puesto Zanahoria Pimiento rojo Pimiento verde Pimiento amarillo Tomatitos Cherries Yo creo que bien Si veo que ahora Cuando lo cocine No hay mucho Pues Acompaño con unos Esparraguitos El muslo Con contramuslo De pollo Y una patatita Que le voy a poner así Cortada Cuadraditos Y listo Y acabamos Cositas Para esta noche No se lo paro Igual hacemos algo De pescadito También Que también apetece Comer pescado Ahora Voy a coger La patatita Madre mía Que desastre Va Esta Voy a ver esta Porque está demasiado Blandurri Y no quiero Si está mala La tiro Pero si no está mala Pues Gasto Lo que he dicho No está muy bien Así que Venga Pues ya estoy con la comida Ya tenemos la casita limpia José la verdad es que me ha ayudado un montón hoy Porque yo había empezado a limpiar Y José lo ha terminado Le quedaba fregar los suelos Y me los ha fregado todos En lo que yo estaba En el médico Voy a la patatita Vale Y ya Pues tenemos la casita La casita lista Esta tarde dice Que saldremos a pasear Y mañana tiene el peluquero Mañana se corta José el pelo Se va a poner guapitón Y nos iremos a verlo de Las máquinas arcade Que quiere Y bueno Si el domingo por la tarde nos apetece Iremos a verlo de los Playmobil Y si no pues Si no vamos Porque no le apetece mucho En el Playmobil Para que nos vamos a engañar Es lo que hay Venga Bueno Vamos a hacer el PrimaTrix Que buena Que las estoy gastando Para tirar la basura Vale Vamos a salpimentar Verduritas A ver que tampoco he hecho tanta sal Hay una seguidora que me dice Que he hecho mucha sal Claro igual es que como he hecho sal Y he hecho pimienta Igual Pero no he hecho mucha sal De hecho normalmente se me quejan De que me quedo bastante sosilla A ver Un poquito de este ajo y perejil También le queda muy bien A las verduritas Vale Las verduras muy ricas Y ahora mi sazonador De pollo picante Que me encanta Para el pollito Ay El spray del aceite Eso es lo bueno que tiene Esto Que gastas poquito Porque sale muy poquito Pero muy poquito Nunca mejor dicho Gastas muy poquito Porque sale muy poquito Y al pollo no le pongo aceite Porque Él ya suelta Grasita Como son los contramuslos Así grandotes Pues los pongo ahí encima Igual sí que tarda 20-25 minutos En hacerse esto Pero Hoy es un espectáculo Reladarme Es sano Es rico ¿Qué más vamos a pedir? Si no vamos a pedir más Venga Una pequita De sal Pimienta No le voy a poner Porque ya le voy a poner Un sazonador de pollo picante Uy que poquito me queda Si es que Cuando algo está rico Está rico Y se gasta Me va a estar pasando No, no me ha pasado Mirad Es que no queda Se gasta Le voy a poner unos ajitos Cajoses Y que le gustan los ajitos Y ahí estamos contentos De celebrar La bolsita Para fregarla Y ahora ya todo esto La fregará de aire Unos 30-35 minutos Y listo Y a comer A comer sano Y rico Venga Vamos a empezar A poner ajitos Vamos a bastantes Porque a José le gustan Los ajitos Y a mí no me molesta Tenerlos en la olla Y a poner también Una hojita de laurel Y ya Una buena Muy buena comida Y ya os digo La fregadora de aire Que no manchas Ni la hidrocerámica Mejor imposible De verdad A ver si es que Al fin y al cabo La fregadora de aire Lo decimos muchos Es como un horno Así un pequeño Más pequeñito Lo que significa Que todo lo que puedes hacer En el horno Lo haces en la fregadora de aire Y además Pues gasta menos luz Pues que ya es un adelanto Nada más que pongas Al menos luz Y manchar menos Porque la cubeta De la fregadora de aire La podéis meter En el lavaplatos Claro está Pero eso es que Se frega súper bien Ahora pues ya están aquí Los poquitos de ajos Que me quedan Me los voy a preparar Y ya A saber los que tengo Pues si tengo que comprar El domingo Hay que mirar Que estén bien Que no estén malos Porque claro Se pueden poner malos Eso Nada Bueno Tengo bastantes A ver Voy a quitar bien Las pellejillas Estas A ver Lleva Tengo una cabecita entera Pues oye Muy bien Los ajitos Controlados Ya está Tengo la bolsita Donde estaban los ajos Y los vuelvo a meter Ahí en Andorra Había un restaurante Que los guardaban En un tarro Con agua Y cuando Los iban a gastar Se pelaban Súper fáciles A ver A ver A ver Pues enseño Primero la pinta Que tiene Incluido Mirar A la freidora De ahí Vale Lo voy a poner A 200 grados A 190 Y son 20 minutos Al principio A los 20 minutos Le pondré Otros 15-20 minutos Más Depende Como usted Vale Ahora sí Recojo Todo esto Por aquí Guardo Cada cosa En su lugar Y me dejo Y me frego Esto La bolsita Y el platito Donde claro Cuando metes el pollo En la nevera Que está congelado Luego lo pones En un plato Claro Si no Limpiaría en la nevera Todos los días Que horror Estoy aquí Limpiando el marmolillo Porque me gusta Dejármelo Todo recogidito Todo limpito Vale Listo Pues aquí Voy a fregar El cuchillo De las papas Y el plato Y la bolsa Y no dejamos Nada por medio Que podría meterlo En el lavaplatos Un vaso que hay Con una cucharita Que será Que será el del café De José Pero no Es que no me compensa Luego ya Después de comer Son dos platos Dos cuchillos Dos tenedores Y el cajetín Y el cajetín De la Y el cajetín De la Está tan bien Que por ahí Ese me queda Pues eso Ya tenemos Todo recogido Ya tenemos Los planes Del fin de semana Pues vais a venir Con nosotros ¿No? Repito lo de ayer Que yo sé Que esto no vende Pero también sé Que hay muchísimas Seguidoras Que se van a alegrar Mucho De que Jolín De que este año Yo ya Termine el año De manera Oye Más positiva Por cierto Judith se ha negado Un montón Cuando se lo he contado Está súper contenta Bueno José Ni os cuento José Ya Ha sido Vamos De hecho Me ha llamado Que no había llegado Ni al hospital Casi Para ver si ya me habían dicho Algo Yo que se no he llegado Todavía Chiquillo Estaba muy nervioso También Es normal Es muy normal Vale Bolsita limpia ¿Habéis visto? Ya está todo Ahí Que se seque Y ahora sí Ya está todo recogido Todo listito Todo Ole, ole De verdad Que da gusto Cuando tienes todo limpio Eh yo Descanso Y ahora Mientras se me hace la comida Yo me voy a hacerle Compañajos al comedor Un ratito Bueno Primero tengo que ir a mirar Una cosa al ordenador Y después Al comedor Ale Pues así es como han quedado Los platos Este es el de Horzer Y este es el mío Que me he puesto Cuatro trocitos de patata Bastante verdurita Y el muslo Con contramuslo Más pequeñito Ale A comer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.